Aquí voy peinando la sierra, cultivando y regando mi hierba Pa' que salga fresquecita y buena, y cuidarla de los marinelas La ramada me tapa el solazo, también de los boludos, los guachos Ya me chingue dos que tres soldados, hoy mi cuerno no dudo en matarlos Ojos negros, tierra de cabrones, aquí nacen y se hacen los hombres De agua con sal como los frijoles, con tortillas a mano señores Con agua del pozo me la paso, no ocupo ni un cubierto ni vasos Simplemente con mis sucias manos, bien a gusto al estilo rancho Y un saludo para el compa Raúl y al compa Pablo Félix, ¡ay no más! Y triangula estas dos hectáreas, mientras yo fertilizo estas matas Si algo pasa me echas la llamada, el radio bien prendido lo cargas Cuando se arrancaron mis muchachos, me llego por la espalda un guacho Me dijo ahora que las ha arrestado, los vergazos te van a ir sobrando Me dirás quien es el encargado, o el patrón que dirige estos mandos No señor, yo no soy ningún sapo, pero si podemos arreglarlo El soldado un churro traía, le pegó aquella mota maciza Ya bien loco me dio la salida, y dio tres kilitos pa' sus niñas Y aquí sigo peinando la sierra, viviendo la vida a la ligera A veces me visitan las perras, para probar de nuevo mi hierba A la cara yo nunca les hago, son los que me hacen los mandados Un saludo a mis compas los guachos, los espero aquí tengo otro encargo ¡Suscríbete a mi canal!